Muchas gracias, señor presidente. Lo saludo a usted con todo respeto y afecto. Saludo al señor Pierre Lapac. Saludo a mi colega, a la señora ministra de Justicia, a los señores consejeros presidenciales que están presentes y a todos los invitados a esta reunión, así como a los viceministros. Señor presidente, gracias a la prioridad que usted le ha asignado a la lucha contra el problema mundial de la droga, estamos avanzando, como lo demuestra el resultado del informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que hoy se presenta y el cual da cuenta de una disminución del 9% de las hectáreas de coca cultivadas en nuestro país. Este gobierno, presidente, gracias a su liderazgo, no solo revirtió la tendencia de crecimiento de cultivos ilícitos, sino que empezó a disminuir ese crecimiento como hoy nuevamente lo evidencia el informe de Naciones Unidas. Eso es gracias a la política integral contra el problema mundial de la droga. Yo quiero rendirle homenaje, presidente, a los militares y a los policías de Colombia que gracias a un esfuerzo denodado en el año 2019 erradicaron 94 mil 670 hectáreas de cultivos de coca lo que representa un 57% más que en el año 2018 lo cual permitió, conjuntamente con el esfuerzo de Penis que el año pasado se erradicaran 101 mil 273 hectáreas. Pero, ¿qué significa haber erradicado 94 mil 670 hectáreas? Esto equivale a 87 mil 657 canchas de fútbol lo cual le permite comprender mejor a los colombianos el inmenso esfuerzo de nuestra fuerza pública. Por supuesto que esto se logró aumentando los grupos móviles de erradicación, se logró colocando al servicio de esta tarea todo el esfuerzo de 5.013 uniformados. De igual manera, las cifras en materia de interdicción en el año 2019 fueron muy significativas. La incautación de 433 toneladas de cocaína. ¿Qué significa haber incautado 433 toneladas de cocaína? Significa que no hubo venta en los Estados Unidos de cerca de 13 mil 800 millones de dólares lo cual representa un gran golpe financiero a esas organizaciones. Igual, incremento se presentó en incautaciones con un 42% más que el año 2018. Lo mismo en lo que tiene que ver con base de cocaína, 49 toneladas que representan 41% más que en el año anterior y la destrucción de 5.488 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas que significan 20% más que el año 2018. Esto además tiene que ver con muchísimos esfuerzos internacionales que hace nuestro país y que responden al principio de responsabilidad compartida como es lo relacionado con la campaña naval y fluvial contra el narcotráfico Orión. Todo esto lo que significa, señor presidente, señor LAPAC, es que el esfuerzo del gobierno y el compromiso del gobierno ya están arrojando, como resulta evidente, resultados muy significativos, pero lo fundamental hoy es reiterar ese compromiso que es la instrucción permanente, constante, sin descanso del señor presidente de la República en el sentido de que la meta de este año será la erradicación de 130 mil hectáreas y que, por supuesto, estos resultados permiten focalizar de mejor manera la acción de la fuerza pública en esos enclaves a los que se refiere el informe, además de que tenemos la decisión de aumentar el número de toneladas que fueron materia de interdicción el año pasado, así como aumentar las incautaciones y aumentar la destrucción de laboratorios. De esta manera breve, señor presidente, he querido resaltar los esfuerzos de la fuerza pública bajo su liderazgo. Muchas gracias, señor presidente.